¿De dónde vengo? Vengo de un lugar, de un lugar del mundo, donde todo es amor, ¿de dónde vengo? Yo vengo de un lugar, y mi casa es la tierra, mi universo, mi hogar. ¿De dónde vengo, y adónde voy? Mi corazón silencio, mi fuerza y mi gran poder, soy de un espacio sin límites. Despierta, ya somos uno, vivamos nuestra verdad. ¿De dónde vengo, y adónde voy? Se llena mi alma de gozo, mi corazón de alegría, con tu mirada en la vida. Soy de un espacio sin límites. Despierta, ya somos uno, vivamos nuestra verdad. ¿De dónde vengo, y adónde voy? Se llena mi alma de gozo, mi corazón de alegría, con tu mirada en la vida. Despierta, ya somos uno, vivamos nuestra verdad. Gracias por ver el video